¡Hola amigos de Pío Deportes! Estamos con Sugei Monsac y Carola Fernández, jugadora de las Águilas de Guachupita. Muchachas, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pío Deportes. Se iguala la serie a uno por bando frente al conjunto de Olímpicas de la Vega. Bueno, sí, ese era el plato desde el principio. No podíamos permitir que un equipo de la capital perdiera a altas alturas. Debemos defender la capital, sea como sea. Carola, te vimos anotando buenos puntos de tres en momentos claves para despegar el marcador. Háblanos sobre esos momentos. Bueno, en ese momento, gracias a mi compañera, que creen en mí, sabe, ellas me dieron el pase siempre. Pero confía en mí, yo confío en ellas y doy todo lo que puedo. Y eso es que, como ya se dice, que no podemos... Un equipo de la capital perdiera a dos cero. No. Entonces, solo lo que pedimos es que nos acompañen. Que nos acompañen allá en la Vega. Que no nos dejen solas. Que sea como hay miembro aquí, personal, también que haga allá. Que vean de las dos personalidades porque... Es un caos. Claro, es un caos. ¿Cuál fue la clave, Sugei, para la victoria del día de hoy? Defensa. La clave fue la defensa y el ataque rápido. Eso fue lo que nos faltó allá cuando jugamos en la Vega. No vamos a lamentar la defensa. Nos faltaron jugadoras por el motivo de trabajo, que no pudieron asistir. Pero gracias a Dios, todas vinieron hoy. Y para que pasemos el juego, estaremos todos allá. Hasta la victoria aquí en la capital. Hemos visto que ustedes, en este partido, pudieron cerrar sin ningún tipo de problema. Cosas que estaban teniendo dificultades en los partidos anteriores, donde ganaban la mitad. Y luego de la mitad, se caía la defensa por completo. Bueno, sí. Hubo un momento en que nos dejamos llevar. Pero, llamé a mi equipo y le dije, hey, esto no se ha acabado. Vamos hasta el final. Como me he dicho antes, siempre al final, cada vez que nos presionan, tendemos a que nos peguen en el juego. Pero, en esta ocasión, trabajamos para que eso nos pasara. Y jugamos hasta el final. Esa era nuestra debilidad y la fortalecimos. Que siempre tenemos que terminar como comenzamos. Que tenemos que fortalecer y la fortalecimos hoy. Y esperamos en el próximo juego también. Sugei, ¿cómo evitar la ansiedad para ese último partido y en la ruta? Hey, solamente hay confiados. Sabemos que ir a hallar y ganar va a ser algo difícil. Pero, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque nosotros somos las agregas chupitas y vamos a defender ese nombre, sea como sea. Punto y aparte. Sugei, jugadoras que no llegan a los 18 años de edad. Jugadoras que están experimentando el profesionalismo por primer año. Y tú destacas esto del asunto de la veteranía. Ana, tú como líder, tú como líder, tú como líder, tú como líder, destácanos qué tú puedes hablar de tus compañeras en un momento ya de presión como ese tercer partido que viene. Bueno, lo primordial es que ellas saben su rol. Y su rol es defender a los jugadores que tengan que defender. Y cuando tengan que aceptar la pelota, la van a aceptar. Eso es lo primordial que ellas saben. Y lo saben y siempre se lo calcamos día a día cuál es su rol y lo que tengan que hacer. Y confianza. Porque es lo que tenemos y confiamos en ellas 100%. Bueno, aquí estuvimos conversando con Carola y con Sugei. Jugadoras claves e importantes del conjunto Águilas de Huachupita para Pío Deportes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias.